Todos nuestros libros digitales desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato de la Editorial Bruño se pueden utilizar de forma gratuita hasta final de curso. El usuario y la contraseña son matemáticas en mayúscula y sin tilde. A los alumnos que compran el libro en papel se les da una licencia gratis de libro digital con vídeos y applis de GeoGebra. Los autores impartimos en bruño cada trimestre un curso online gratuito con una webina semanal sobre libros digitales con vídeos, applis de GeoGebra, hojas de cálculo y Moodle con una duración de un mes. Todos nuestros libros están organizados en dobles páginas. Cada doble página contiene todo el material necesario para dar una clase. En 1º, 2º y 3º todos los días mandamos una cuenta para casa, una división o una operación con fracciones. El piensa y calcula es un ejercicio para introducir a los alumnos en los contenidos de la unidad. En cada contenido hay siempre un buen ejercicio o problema resuelto. Se puede detener el vídeo para preguntar a los alumnos y también se puede retroceder. Los alumnos también los pueden utilizar en casa. Los applis de GeoGebra son una tecnología que permite a los alumnos comprender mejor los conceptos y procedimientos matemáticos abstractos. En cada applis siempre hay un ejercicio resuelto y otro propuesto. Cuestionarios en Moodle diseñados por los autores. Cada cuestionario contiene 10 ítems para preguntar en casa los contenidos explicados en clase cada día. Se realizan en 5 minutos. Son de cálculo mental. Moodle los evalúa y los padres pueden ver los resultados el mismo día. Moodle guarda la calificación. Aconsejamos darle un peso del 20% en cada evaluación. Aplica la teoría. Son un conjunto de ejercicios y problemas de la doble página para que el alumno los haga en casa. Además, en todos los temas tenemos Doble página de ejercicios y problemas resueltos. Ejercicios y problemas propuestos para trabajar en casa. Clasificados en ejercicios de cada doble página para ampliar. Muchos ejercicios para practicar. Más de 100 por cada unidad. Problemas. Para profundizar. Matematización en contextos reales. Autoevaluación. Competencia digital. Prueba de mates dinámicas. Los alumnos colocan en la pantalla del ordenador dos ventanas en paralelo. En la ventana de la izquierda abren de Moodle los recursos. En la ventana de la derecha abren en Moodle la prueba. Moodle evalúa la prueba y guarda la calificación. Aconsejamos darle un peso del 20% en cada evaluación. Al profesor se le dan por cada unidad o bloque dos modelos de prueba en Word para que pueda modificarlos fácilmente. Generador de pruebas con ejercicios y problemas resueltos. Clasificados por secciones. Para que el profesor pueda diseñar sus propias pruebas. Cálculo mental inteligente. Son ejercicios para adquirir destreza en cálculo mental trabajando estrategias. Conceptos y procedimientos matemáticos en aritmética. Álgebra, geometría y funciones. Los utilizamos a lo largo del curso. Pueden practicar en casa y siempre que tengan un hueco en clase. Por ejemplo, cuando terminan una prueba y les sobra tiempo. Moodle los evalúa y guarda la calificación. Aconsejamos darle un peso del 10% en cada evaluación. Versiones en inglés de los libros de la ESO con las mismas unidades. Con los contenidos sintetizados. En bachillerato también organizamos cada unidad en dobles páginas. Cada doble página contiene todo el material necesario para dar una clase. En cada contenido hay siempre un buen ejercicio o problema resuelto. Cada libro contiene 100 vídeos realizados por los autores. Nuestros vídeos funcionan correctamente en todos los ordenadores, tables y móviles. Pueden experimentar de una forma dinámica e interactiva relacionando el álgebra, la geometría, el cálculo diferencial e integral y la probabilidad. Visualizando en movimiento tres planos para poder clasificar un sistema como compatible o incompatible. Cuestionarios en Moodle diseñados por los autores. Cada cuestionario contiene 10 ítems para preguntar en casa los contenidos explicados en clase cada día. Se realizan en cinco minutos. Son de cálculo mental. Moodle los evalúa y los padres pueden ver los resultados el mismo día. Moodle guarda la calificación. Aconsejamos darle un peso del 20% en cada evaluación. Aplica la teoría. Son un conjunto de ejercicios y problemas de la doble página, para que el alumno los haga en casa. Ponte a prueba. Son cinco páginas de problemas de las EGAUS anteriores resueltos. El libro en papel del profesor de cada curso contiene la programación y el solucionario. El libro digital del profesor contiene el libro digital del alumno y además un PDF por cada unidad para corregir los problemas mediante un sistema de proyección. Ya no hay que corregir pruebas. Moodle lo hace por ti. Hacen cada ejercicio. Lo repasan e introducen la solución en Moodle. Es una buena práctica al terminar la prueba volver a comprobarla. Cuando terminan la prueba en Moodle, eligen enviar todo y terminar, para que se lo califique. La calificación la escriben en la prueba y el profesor, si lo desea, puede revisarla. Moodle permite exportar fácilmente todas las calificaciones de cada evaluación a una hoja de cálculo de Excel. Muchas gracias. Gracias por ver el video